Durante los 13 días del encuentro, los asistentes podrán disfrutar de una oferta de espectáculos artísticos con temáticas y puestas en escena muy diversas entre sí. Buscamos siempre la excelencia, lo mejor del teatro costarricense para que estén las tablas. Además de la participación de agrupaciones de teatro independientes de Costa Rica, esta edición contará con la presencia de grupos universitarios de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional y de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Hicimos una selección de 12 grupos, entre casi 40 que hicieron sus postulaciones, y tienen temáticas totalmente diferentes, abordajes escénicos muy distintos, entonces creo que hay teatro para todos. Desde el 2005 el Teatro Popular Melico Salazar organiza y produce el encuentro, que se realiza con el propósito fundamental de facilitar un espacio de promoción nacional a los grupos de teatro e instituciones teatrales, para propiciar el intercambio artístico, fortalecer el crecimiento profesional y la calidad del arte teatral costarricense. La muestra de espectáculos es lo que está abierto al público y es lo que esperamos que nos acompañen, obviamente. Las entradas tienen un valor de 10 dólares y se le aplicará un 50% de descuento a estudiantes y ciudadanos de oro con carnet. Pueden adquirirlas en la boletería del Teatro Melico Salazar y en las sedes del encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!